No se imagina desde ese día, no tengo paz, no tengo tranquilidad, estoy deshecha. La abuelita de Briana Soto no ha tenido tranquilidad desde el martes pasado. Su nieta de 17 años fue víctima de un disparo cuando la adolescente regresaba a casa caminando del trabajo. Si Dios se la quería llevar, no se la hubiera llevado así, no se la hubiera llevado así para darle un balazo por detrás, en la cabeza. Mi pantalón se llenó de sangre todo esto y gritaba, gritaba y había una ambulancia. El sufrimiento del momento de los disparos fue de mayor impacto para la madre de Briana, quien nos relata que esa noche su hija la llamó para confirmarle que estaba a punto de llegar. Pues se me vino a la mente que habían sido los balazos para ella. Salí corriendo y cuando ya la miré, ella ya estaba en el piso con los ojos cerrados. ¿Qué le decía usted a su hija? Briana, Briana, levántate mi amor, levántate. ¿Qué te hicieron, Briana? ¿Qué te hicieron? Briana no falleció al instante. Fue trasladada al hospital donde un respirador artificial la mantuvo viva. Sin embargo, tres días después, otra noticia devastó a la familia. El día viernes me dijeron que ella estaba diagnosticada como muerte cerebral. O sea que ya no podían hacer nada por ella. La familia abrió una cuenta GoFundMe para ayudarlos con los gastos fúnebres y el público está cooperando. La policía, por su parte, nos confirma que él o los sospechosos se le acercaron y abrieron fuego. Los detectives investigan el motivo y buscan a él o los responsables. La madre de Briana también nos comparte que su hija murió con la gran ilusión de algún día conocer en persona a su grupo favorito de música regional mexicana, Fuerza Régida. Además, nos dice que donarán sus órganos. En Long Beach, California, Salvador Durán. Primer Impacto. Primer Impacto. Primer Impacto. Primer Impacto. Primer Impacto. Primer Impacto.